2018, señoras y señores, ahí está otra de las grandes instituciones que viene el día de hoy para buscar su clasificación a la final finalísima en la categoría de instituciones locales. Aquí está, damas y caballeros, señoras y señores, la institución, aquí está el club Mix de Independencia y Orquesta Super Sonido del Perú. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Regresa el chato Chato, laos Chato, laos Selectes As roses Chato, laos Chato, laos Chato, laos Chato Chato, laos Chato, laos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!